Eso fue un sueño parecido, no volverá a amar Que año más moca, moca nada Y me improviso revisto la vida me dejó Y me hizo volar a leerse el infinito ¡Valá! 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 Yo te judío, yo te lo permití, mi cabello Felicia, mi cabello Y volando, volando, te disto me está sanando Tomando con queso Y me salía en el mundo Para un lado de paso de mí Una música dulce tocada solo para ti Volaré, cantaré El ruso es un rinito de luz Felices están en la luz ¡Aca! ¡Aca! ¡Los rinitos! Eso fue un sueño parecido a una mujer y la versión y me lo sonó de revelar a la razón y compromettame que por el camino me llevo y mi caída volar en mi destino ¡Volar! y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!